Farmacovigilancia. La farmacovigilancia es un concepto amplio que abarca la observación de todos los efectos que produce un medicamento, tanto benéfico como nocivo. Proporciona un instrumento para el conocimiento sobre el uso seguro y racional de los mismos, una vez que estos son utilizados en la población que los consume en condiciones reales. Así también, la farmacovigilancia es una actividad compartida entre las autoridades sanitarias, la industria farmacéutica y los profesionales de la salud, ya que permite realizar de forma responsable la evaluación permanente de la seguridad de los medicamentos y nos garantiza la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que se comercializan y utilizan en el país. Sus objetivos, como lo dije anteriormente, es la observación y vigilancia a los medicamentos principalmente y esto es para poder detectar, evaluar, valorar, entender y prevenir los riesgos asociados a estos después de su comercialización y su consumo. Gracias a la farmacovigilancia podemos determinar el uso racional y seguro de los medicamentos, esto para dar a conocer sus riesgos, beneficios y también para poder atender las reacciones adversas que se presenten. Y bueno, es importante tener en cuenta que debemos tener un uso responsable del consumo de medicamentos, esto no sólo para mejorar nuestra salud, sino también para poder comprender que se debe observar la seguridad, la eficacia y también la calidad de los medicamentos. Los objetivos de la farmacovigilancia son lograr una temprana detección de las reacciones adversas e interacciones desconocidas. El segundo es la detección de aumento de la frecuencia de reacciones adversas. También es la identificación de factores de riesgo y de los posibles mecanismos subyacientes de dichas reacciones. Y por último, otro objetivo que tiene la farmacovigilancia es la identificación de fallos terapéuticos, esto quiere decir interacciones farmacológicas ya sean ineficaces o con una respuesta terapéutica disminuida. Bueno, para esto es importante tener en cuenta qué es una reacción adversa y bueno, esta es una reacción inesperada o peligrosa que se presenta tras la administración de un fármaco o una combinación de varios fármacos en condiciones normales de empleo. Existen dos formatos de notificación para dar a conocer dichas reacciones. El primer formato es el formato de sospecha de reacción adversa a los medicamentos y este debe ser llenado por el médico, profesionales farmacéuticos y por enfermeras. El segundo formato de informe de sospecha de reacción adversa de los medicamentos se debe llenar por empleado de farmacia, paciente, familiar o persona que asiste al paciente. En caso de alguna reacción inesperada, lo primero es suspender el medicamento, acudir con el médico para reportar la reacción adversa y después el médico con esta información tiene la obligación de notificar al centro estatal de farmacovigilancia la reacción adversa del paciente y esto lo hacen mediante un cuestionario y este lo envía al centro estatal de farmacovigilancia, los cuales se encargan de vigilar los medicamentos para que estos sean más eficaces y seguros para los usuarios.